No soy como mierda el señor de esta carta. No me habrás secuestrado, ¿no? Secuestrarte, a vos. ¿Y quién pagaría todo esto? Pará, flaco, a la puta madre. ¿Qué te pasa? Te voy a dar una pieza. Estoy desde siempre con vos, desde toda la vida. ¿Sos un amigo mío? Tengo amnesia, no me acuerdo. Un amigo más o menos porque nunca me prestás obtención en nada. Estoy siempre cerca de vos. Sé todo lo que haces. Sos un policía que me sigue. Y claro, no entiendo. Policía, no. Porque es policía. Entiendo, ya sé. Estoy preso o secuestrado. ¿Qué te pasa con ese tema del secuestro, flaco? Yo soy tu sur... Soy tu sur... ...con... ...nunca... Soy tu subconsciente, Juan. Soy tu subconsciente, Juan. De mi nadie se va a acordar mucho tiempo. Mis padres ya no están. No tuve pareja esta vez. No tuve hijos. Mis amigos... Nada. Se fueron caminando. Nunca viví mucha hora. La chica del barrio, la María. Tampoco... Nada. Algunos... Se van a acordar de mí a algunos de los clientes del kiosco. Hasta que viví en otro kiosco. Entonces... ...se viví tan feo. Y eso... ...de bodega. ¡Claro que me bodega! Quiero otra comunidad. Tanto otra comunidad. No, falté. No, falté. No, falté. No, falté. No, falté. No, falté. Señoras y señores. Estimado público presente. Tenemos esta noche a nuestra disposición... Infinitas cajas. Con todos los recuerdos de Juan. Los más importantes y los más pelotudos. Buscaremos algo que nos sea útil... ...en la Tapa de Recuerdos Importantes. ... ... ... ... ... Sí, es una foto. Es una foto del bandido del barrio. Juanito de mi vida, Juanitito de mi corazón y la reputa, madre, carajo. Ah, 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 ah. ¡Lau! Lau, la, 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 la! A veces pienso que la vida es como una moneda. Una moneda, la podes usar para activar un casillero en el supermercado, para comprar un carmelito, para juntar muchas en un chanchito, en una extensiva, es sólida, resistente, puede durar años, podes hacer con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video